¿Tiene agenda para mañana la ciudad? Mire, teníamos agenda, pero estamos un poco complicados por el tema del tiempo y estamos analizando, pasarlo de fecha, porque mañana va a ser un día con problemas climáticos bastante fuertes para poder hacer la presentación que vamos a hacer del plan de la hidrovía y de las lanchas nuevas que van a circular. Así que estamos viendo si llegamos mañana o si redefinimos fecha. La idea es que estamos presentando en toda la zona de la hidrovía un plan con nueva tecnología, dos lanchas que ya llegaron y dos que están en camino, que son de altísima tecnología, lo mejor que tiene no solamente el país, en 37 años no se habían comprado este tipo de guardacostas de alta velocidad y con alta tecnología, con sistemas de cámaras, sistemas de radares, sistemas de equilibrio en el tiro, envique en costa, velocidad de 40 nudos, es decir, más de 80 kilómetros. Así que la idea es poder fortalecer todo lo que a nosotros nos entra por agua. Imagínese usted que nosotros tenemos como hemos dividido en cuatro zonas, una zona que es la zona de arriba hasta Yacyretá, donde tenemos un problema, digamos, geográfico, que es que Yacyretá corta el río, donde tenemos una gran entrada de droga y el gran emblema ha sido Itatí. Luego tenemos una segunda zona que es de Yacyretá a la triple frontera, donde tenemos, digamos, una entrada también permanente. Y luego ahora vamos a inaugurar dos zonas nuevas, que son a la altura, digamos, en Entre Ríos de La Paz, en toda la zona de Entre Ríos y de Santa Fe. Y luego la cuarta zona, que es la zona del Delta, Zárate, San Nicolás y las islas, como con un esquema de vigilancia y de entrada también de fuerzas en tierra para poder tener un mayor control en la zona. Así que realmente estamos contentos de poder haber avanzado en este plan de hidrovía. Queremos que vamos, digamos, también porque nosotros lo que estamos viendo es que en el último año, antes teníamos más entrada por zonas secas, y en el último año hemos tenido mucho más entrada en zona de agua, en zona de arriba, ¿no? Fundamentalmente, entonces nos estamos preparando para los cambios que el narcotráfico hace cuando los golpes que les pegamos son fuertes. ¿Rosario sigue siendo una zona de entrada también vía fluvial? Mire, nosotros tenemos algunas investigaciones en marcha que, por supuesto, no se pueden comunicar. Nosotros creemos que Rosario tiene una entrada de droga importante, pero lo más importante que tenemos en Rosario es la lucha por el control territorial del narcomenudeo. Nosotros creemos que es ahí donde se generan los crímenes, los asesinatos que ha habido. Hemos tenido una gran cantidad de asesinatos por peleas territoriales de bandas y de familias ligadas al narcotráfico y al delito. Y esto va a implicar algo que nosotros vamos a plantear en la próxima reunión que tengamos en la provincia de Santa Fe, algunos ajustes al plan que hemos llevado adelante hasta ahora porque creemos que es necesario trabajar más a fondo sobre los lugares donde tenemos esta alta conflictividad y este alto índice de homicidios. Nosotros tenemos una metodología que la hemos probado en varios barrios, acá en la 1-11-14 en la Ciudad de Buenos Aires, en la 31, en el barrio Carlos Gardel, inclusive en Alto Verde, en Santa Fe. Y creemos que esa metodología de una injerencia mucho más activa, donde se va a precisar fuerzas policiales de Santa Fe preparadas. En esa lógica creemos que tenemos que avanzar porque no nos pueden dominar el territorio. Si nos dominan el territorio, nos aparece uno en una moto, nos mata, se matan entre ellos para ver quién lo maneja. Y eso lo tenemos que terminar porque es la manera de desguazar definitivamente a estas organizaciones o familias o bandas que disputan territorialmente el negocio narco-criminal. Usted habla también de desfederalizar el combate al narco menudeo en cuanto al tema de la justicia porque ha habido mucha oposición por parte de los actores judiciales, magistrados, empleados, fiscales, etcétera. Nosotros creemos que teóricamente es lo correcto. Y yo no pensaba así. Pero la justicia federal es una justicia que está muy demandada por muchos temas que tiene que dedicarse al narcotráfico y la justicia provincial al narco menudeo. Es posible que haya que hacer transiciones. Nosotros hemos hablado con el gobernador y lo hemos discutido también con Cambiemos de Santa Fe, algunas alternativas. Por ejemplo, que pueda en un principio actuar la justicia provincial, que tiene un despliegue territorial importante con fuerzas federales o con grupos pequeños de la policía de Santa Fe, no toda la policía, grupos pequeños de la policía de Santa Fe, entrenados y calificados para esa tarea. Pero nosotros no podemos llegar a todo el territorio, no tenemos fuerzas federales para llegar a todo el territorio, ni tenemos jueces. Entonces, esta dimensión de dos niveles, siempre articulado, nosotros tenemos en Salta, por ejemplo, una mesa de articulación, donde cuando la policía de Salta o la justicia de Salta considera que va a ser una causa de narcotráfico, inmediatamente la pasa a la justicia federal. Y viceversa. Es decir, que hay una articulación que permite un trabajo común y, en consecuencia, no se cortan las cadenas, que es siempre la crítica que se hace. Luego uno tiene que ver qué instituciones tiene para hacer lo que tiene que hacer. Y ahí me parece que hay que hacer una tarea fuerte de recapacitación, de controles éticos, de integridad, porque el narcotráfico es un gran corruptor. Entonces, es muy necesario tener un plan específico de integridad para la fuerza que va a trabajar en el narcomenudeo, para no involucrarse, para no ser parte del problema. Pero nosotros creemos que no es que no se pueda hacer. Hay que hacer cosas para hacerlo bien, que es el gran debate. ¿Qué opina usted de la oposición que hay en el Senado? Sí, lo escucho. ¿Qué opina usted de la oposición que hay en el Senado a avanzar con la ley de extensión de dominio? Mire, la verdad es que nosotros, se lo pedimos a los senadores, por favor, no hay manera de que podamos dar un pasito más que lo necesitamos dar en la lucha contra el narcotráfico, si no le sacamos los bienes de uso de capital de trabajo que tiene el narcotraficante. Y hay que sacárselos antes. Si un juicio dura dos años y todavía hay bienes que no se decomisaron o no se encontraron o no se hizo una buena investigación sobre los bienes, siguen teniendo, tienen camiones, tienen autos, tienen campos, hay que sacárselos enseguida, inmediatamente. Ni bien se vea que esos bienes no están justificados, por eso nosotros decimos que es una acción civil. Ya lo sabemos, se lo hemos pedido de mil maneras al Senado, hemos ido varias veces, se han presentado distintos proyectos y no hemos tenido éxito. La verdad es que nosotros creemos que es absolutamente necesario, lo necesitamos para la lucha contra el narcotráfico, que le estamos dando bien. Entonces si nos restan herramientas, nos restan posibilidades a poder avanzar cada vez más y a impedir lo que creo que estamos impidiendo, que en la Argentina crezca la violencia. Si bien hemos tenido un problema en estos primeros meses en Rosario, el año pasado bajamos bastante, estos últimos dos meses, tanto en Rosario como en Santa Fe, hemos logrado estar un poquito mejor. Igual, como le dije, hay que hacer un reajuste general del plan para ir más a fondo, tenemos que ir más a fondo, y no quedarnos solo en la historia de la banda de los monos, hay otros actores. Entonces, simplemente decirle al Senado, necesitamos esa ley para seguir profundizando el trabajo. ¿Tendrá ajuste su ministerio, su cartera, teniendo en cuenta, digamos, esta necesidad de ajustar la estructura del Estado? Mire, nosotros el ajuste en términos de estructura ya lo hicimos en el mes de enero. Ustedes recordarán que en el mes de enero todos los ministerios, achicaron una serie de secretarías, de subsecretarías, de direcciones. Ahora estamos en dotaciones, que nosotros estamos con una dotación óptima, no vamos a tener más, pero tampoco vamos a tener menos. Y sí vamos a tener algunos ajustes en cuanto a una cantidad de cosas que nos vamos a acomodar, que son viáticos. Lo que nosotros no vamos a tocar, y yo ya lo he charlado, y lo estoy charlando con el ministro Dujovne, es la operatividad, que para nosotros es lo fundamental. No va a haber menos efectivos ni menos operativos. Es que para nosotros la operatividad es nuestro corazón. Nosotros podemos quizás hacer alguna obra menos, no arreglar un edificio, cosa que tampoco nos gusta, porque nos gusta que la gente trabaje en buenas condiciones, pero tener bien a la gente, y por eso creo que fue importante haber conseguido bajar cifras fijas y ordenar el salario de las fuerzas federales, para nosotros eso es muy importante, es una reivindicación importante. Tener bien a la gente, que se sienta incentivada bien, y tener lo operativo, que es lo mínimo, nafta, autos en condiciones, los viáticos cuando la gente va de otro lugar, como ha pasado en Rosario, que hemos tenido que mandar refuerzos, eso para nosotros es lo fundamental. Ministra, gracias por este contacto. Le mando un saludo.